Amigos, son las 3 de la mañana Y es hora de visitarnos Tengo mucho sueño Amigos, en esos momentos yo tenía mucho mucho sueño Y aunque me dormí en el avión Yo llegué a Monterrey con mucho sueño Amigos, en estos momentos me encuentro en el Salón de la Fama de Béisbol En donde nos explican este gran deporte Y la historia de varios peloteros Y bueno, pues vamos a ver qué nos depara en este gran museo Como les comenté anteriormente En este museo podemos encontrar Información, artículos y datos curiosos De peloteros del béisbol mexicano Miren amigos, miren, miren amigos Se ve bien padre Estas gorras forman un cuerpo Forman una figura Bueno, eso es lo que yo veo Y se ve bien padre, ¿verdad? Miren, véanlo Miren amigos, eso está bien padre No manchen Creo que esto y la parte donde están las gorras Ha sido mi parte favorito de este museo ¡Wow! Véan, 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 véan Los reyes del Hong Kong Amigos, fíjense que yo pensé que iba a hacer mucho calor aquí en Monterrey Pero, o sea, sí hace calor Pero no hace tanto O sea, como que en el sol hace calor Y como que en la sombra hace frío Pero está muy bonito Muy, muy padre Me está encantando Y yo aquí con esta cosa Que ahorita sí me está dando mucho sol Mucho Pero bueno, vamos a seguirles Amigos, estamos por entrar a una actividad de bateo Pero la verdad siento que va a estar súper difícil No creo que tenga tanto tino Pero bueno, vamos a ver ¿Qué nos depara? Porque está Canigo ¡Ahora, amiga! ¡Órale! ¡Vamos! 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 Es el otro Los pies son de al revés Amigos, acabamos de salir de batear La verdad, yo nunca había bateado tan profesionalmente Pero me gustó ¿A ti amiga, te encantó o no te gustó? Pues, está pesadito el bat Sí, y el casco no me quedaba Yo lo dije desde el principio Hay tallas No había tallas, pero pues Entró Vamos Amigos, saliendo del museo de béisbol Venimos por este puentecito Y nos damos cuenta Que aquí están dejando sus Candados con sus nombres Como para sellar el amor, yo digo No hay ninguna explicación aquí alrededor Pero yo quiero, o llego a esa conclusión Porque miren, vean Qué padre, hay poquitos Pero sí hay varios Aquí Aquí estamos en el paseo Santa Lucía Y ahorita nos vamos a subir a este botecito Amigos, ya acabamos de salir del museo Del salón Del El antiguo salón de béisbol Y la verdad, les quiero contar Salón de la fama del béisbol Ah, sí, cierto Salón de la fama del béisbol Mexicano Bueno, está muy padre Y les quiero contar una anécdota Que nos pasó anteriormente Antes de llegar a este museo Del hotel Nos vinimos en Uber Y nos dejó en la entrada Pero nos dijo que no sabía Dónde era la entrada Y le preguntamos a un señor Que dónde estaba el antiguo salón Y el señor nos dijo Que no Que aquí no era Que era en Monterrey Se nos hizo raro Porque pues nosotros Nosotros estábamos en Monterrey Pero ya después nos percatamos Que arriba Exactamente donde el señor Le preguntamos Decía Que ahí era El antiguo salón Pero el señor estaba Más perdido que nosotros Mucho más perdido ¿No será allí? El El De la silla, ¿no? Pero bueno amigos Eso me dio bastante Bueno, nos dio bastante Bastante risa Y ahorita estamos caminando Para ir al parque Fundidora Para ver qué comemos por ahí Y posteriormente Subirnos al botecito De aquí del paseo Santa Lucía Y bueno, pues la verdad El clima está rico Porque no quema Pero se siente el airecito Fresco, fresco, fresco Vamos Miren amigos Este bote Ahí iba a caminar Y me iba a caer al agua Ay, estoy bien padre Este bote Ahí nos podemos encontrar Si no me equivoco El cerro de la silla Y un patito Patito, patito, patito Dos mil años más tarde Amigos, ya terminamos De comer Y hoy me comí Unos deliciosos tacos Unas flautas de pollo Que yo le digo Más tacos Tacos dorados Y no me voy a ir De Monterrey Sin antes probar La carnita asada El día de ayer Ya comprobé Que aquí Si no le dicen esquites A los esquites Sino elote en vaso Pero bueno Pues ahorita Espero más bien Antes de irnos Comer Carnita asada Se los grabaré Amigos, ya nos vamos a subir Al botecito De Santa Lucía Y a ver Qué tal se pone Y así comenzamos Este recorrido Sobre el lago De Santa Lucía Y como dato Muy interesante Es que este lago Es el lago Más grande De Latinoamérica Y ahí donde ustedes Están viendo Ese círculo Esa es la parte Más profunda De este lago Pero lo que más me gustó Fueron las casas Que están viendo Y también Algo que me puso Muy de nervios Fue la parte Más angosta De este lago Que la verdad Aunque fue muy angosta Pasamos muy Muy bien Miren amigos No sé si ustedes Alcancen a ver Pero ahí Se forma Un arcoiris Miren Vean 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 Es neta Ay se ve bien padre Pero bueno Esto es lo que da Hacia abajo Donde ahorita Les estaba mostrando Cuando estábamos En el paseo Ay mira Ya vieron Ya vieron Si se ve El arcoiris Ya vieron Ya terminamos Del paseo Santa Lucía Ya estamos caminando Por la macro plaza Ahí está La escultura De Tritón ¿Se llama? Si no Tritón Y pues ya vamos Rumbo al hotel Para organizarnos Y algo muy gracioso Que me di cuenta Es que Como todos estamos Como programados Para recibir Estos volantitos Nosotros no somos De Monterrey Y mi amiga Lo recibió Yo no lo quería recibir Porque para qué Nos va a servir Algo de tratamientos Dentales Si no vivimos En Monterrey Yo creo que esto Lo pudo haber aprovechado Otra persona Que viviera aquí En Monterrey Pero no La señorita Y el señorito Lo agarró Pero bueno Pues ahorita Vámonos al hotel Y vamos a ver Qué hacemos Un poco más tarde Amigos Acabamos de llegar Al hotel A descansar Un ratito Porque yo pensé Que Yo pensé Que no me iba a cansar Pero si me cansé Sí Mis pies están cansados Y aparte Hace frío Hace frío Frijolín Ay Todavía traigo esto No hagan esto No lo reciban Si no lo van a ocupar Este Hace frío Yo pensé Que aquí en Monterrey Iba a ser Más Más calor Pero me gusta el clima Me gusta el clima Ah Te voy a traigo esto ¿Tú ya te quitaste eso? ¿Ya? Es que esto No lo dieron En el En el museo Y Todavía lo traigo Pero bueno Vamos a quitárnoslos Y vamos a descansar Un rato Para Enfiestar Al rato ¿Qué? ¿Qué pedo? Si te quedas dormido Ahorita nos vamos El parco Para una buena represión Desafortunadamente En los últimos días Personas públicas Y de medios de oposición Han trasplazado La barrera de respeto Llego al punto De emitir comentarios Que constituyen violencia de género Juzgándome por el hecho De haber tomado decisiones Que son lo que corresponden a mí Puede ser que en todo caso Únicamente afecta Mi círculo privado Difamando Calumniando Y te Estás revisando ¿Eso qué es? Como malinterpretando Informando Que me colocan En una posición Muy vulnerable No pretendo convertirme En una víctima Ya que durante toda mi vida La lucha y el trabajo Constante ha sido El señor Como que esté la actrizada Es por ello Que he decidido Tomar las recinas necesarias Para seguir Y que es Belly fans El respeto Por todas las partes De las mujeres Nos conocemos Cero claves ¿Eres fan de Belinda? Esto no solamente ¿Eres fan de Belinda? No güey Pero me Este ¿Para qué creemos eso? ¿Para qué sí? Y bueno amigos Pues ya estamos aquí En cola de caballo Y digo que ya estamos aquí Porque si bien es cierto Que vengo con mi amiga También es cierto Que yo siento Que los traigo aquí conmigo Ah mira Ahí también Se ve el ¿Cómo se llama? El arco iris El arco iris Un poquito Ahí Ay pero hace demasiado frío ¿Verdad? Hace mucho demasiado frío Me voy a ponerme en chamarra Amigos Acabamos de bajar Del pecero Y la verdad Mi amiga decía Que se estaba Con miedo Y sí Que se estaba Hablando de bajar Amigos En el arco iris ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!